Un señor que le dicen campumbito, cuando llovía tenía que estar rinconado así de la pared. Gracias al señor, gracias a la primera dama, que él va a vivir en su casa, que se la hició el pueblo. No había facilidad de hacer un rancho y hacían su casa de tabique. Y a esa le llaman cocina porque las tablas son paradas. Comencé a pedir por Facebook. Decía César, de nada viene pronto. Me dice el Mario, muy bueno, que llegue cuando pueda. Entonces cuando vino la primera dama, ejecutó rápidamente, donde vinieron del INVI, del despacho de la primera dama, a trabajar con este proyecto. Aquí ayuda, aquí no voy a venir, solamente ahora. Estamos modificados, calles, casitas hechas, muy lindas. Ahora se está cumpliendo con la verdad. Vengan a ver, ahora se va a ver más elegante. Tenía que estar rinconado así de la pared. Gracias al señor, gracias a la primera dama, que él va a vivir en su casa, que se la hició el pueblo. No había facilidad de hacer un rancho. Y hacían su casa de tabique. Y a esa le llaman cocina porque las tablas son paradas. Comencé a pedir por Facebook. Decía César, de nada viene pronto. Me dice el Mario, muy bueno, que llegue cuando pueda. Entonces, cuando vino la primera dama, ejecutó rápidamente, donde vinieron del INVI, del despacho de la primera dama, a trabajar con este proyecto. Pero aquí ayuda, aquí no voy a venir, solamente ahora. Estamos modificados, calles, casitas hechas, muy lindas. Ahora se está cumpliendo con la verdad. Vengan a ver, ahora se va a ver más elegante. ¡Hasta la próxima!